qué tal a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy a sugerencia de uno de nuestros suscriptores vamos a analizar un poco todo el tema de las estaciones para que de pronto si tienen algún plan de instalar una o necesitan algo en específico puedan ustedes identificar fácilmente qué estación les serviría y cuáles son como sus procesos contras vale entonces para iniciar antes de que existieran las estaciones como tal como las trajos las fortis ar todas las todo el tema de las citadels existían unas estructuras que se llamaban post vale esas post eran unas torres donde tú colocabas como los módulos a tu gusto y pues venían de varios tamaños venía una pequeña una mediana una grande visto cada post de esas utilizaba un tipo de fuel específico por eso es que en el juego hay cuatro tipos de fuel el de uno por cada raza vale porque en cada en cada soberanía de cada raza en las anomalías de ice se genera un tipo específico que es el que sirve para ese fuel listo con la llegada de las citadels pues la intención de ccp es de eliminar todo el tema de las post y sacarlas del juego porque no se ha hecho a pesar de que las citadels salieron ya hace bastante bastante tiempo hace algunos añitos ya porque hasta donde tengo conocimiento uno de los el desarrollador del de todo ese sistema el que hizo el código de las post y del cloac y dejó de trabajar con la empresa o se retiró o algo así y se perdió o sea no lo han vuelto a encontrar no saben dónde está ni idea y pues no ha sido fácil hacer todo ese tema de ingeniería inversa para ellos poder retirar sólo el código sin que afecte el resto del juego entonces por eso aún vemos que están las estas las post funcionales estas se enclavan en las lunas y pues digamos que ahí se hacían podían poner fábricas refinerías para comprimir hangares etcétera con la llegada de las citadels entonces ya las post pierden su protagonismo y digamos que actualmente están relegadas a las siguientes dos funciones principales la primera es para la gente que vive en un sec suele guarda suele tener una post para guardar sus super capitales porque de pronto en el sistema donde están rateando no hay una keep star para poder guardarlas recuerden que las super capitales y los titanes sólo se pueden doquear en las post o en las keep stars de resto no se pueden doquear en ninguna otra estación entonces pues la suelen usar para eso o como cabeza de playa para invadir otros sistemas por ejemplo en warhol cuando hay una invasión un bacheo suelen colocar estas estructuras para agrupar las fuerzas invasoras y poder atacar listo entonces con la llegada de las citadels se dividen en tres digamos que entre ramas vale están las citadels como tal como es las trajos la fortizar y la keep star están los complejos de ingeniería como son la asbel la raitaru y la sotillo y están las refinerías que son la atanor y la tatara listo cada una de estas tres tiene sus pros y sus contras según para lo que se quiera o lo que quieran hacer listo digamos que todo el tema de las citadels las estándar lo que esas trajos fortisar y keep star se suelen utilizar de una manera más defensiva listo son especializadas para el combate entonces pues son las que se utilizan para entre comillas reclamar soberanía digo entre comillas porque pues si están en nullsec se requiere una serie de estructuras diferentes para reclamar la soberanía y en warhol como pues realmente no no se puede reclamar soberanía sino es la ley del más fuerte este warhol hoy es tuyo mañana si llegan 10 más fuertes y te matan y te destruyen todo pues ya es de ellos entonces es una manera como de poner defensa así como de poner resistencia la básica la estructura inicial es las trajos listo como pueden ver pues tiene un bonus de 25% a todos los efectos de los rics de combate y un 25% de reducción en el consumo de los servicios de la estación listo sigue la fortisar que ya es la del medio como ven pues tiene el mismo bono de las trajos los mismos dos bonos pero adicional tiene un bono en el en la velocidad de disparo y en el consumo de capacitor de los stand-up burst projectors y las bombas los lanzadores de bombas guiados listo y pues ya por últimas la equip está que como saben pues es la que tiene el doomsday y pues realmente es la es una de las estructuras más fuertes del juego la más fuerte que aún no se ha instalado es la palatin la equip star palatin que dependiendo de cómo evolucione la guerra pues guns guns war imperium planea para instalar la primera en sus territorios para el año 2021 al menos esos eran sus planes vamos a ver cómo continúa todo el tema de la guerra y si sucede o no entonces la función principal de estas estaciones es todo el tema de defensa listo por ejemplo si ustedes quieren poner un mercado en un warhol por decir algo loco una astra just no nos sirve vale porque el el servicio el módulo de servicio del mercado no va a ser compatible con el tamaño de la estación listo entonces por ejemplo podemos simularlo acá en la portisar tenemos esto acá está perfecto entonces acá están los módulos de servicio entonces acá están los servicios de las citadels está la vía de clones que es este módulo se puede instalar en cualquiera de las estaciones y es necesario para poder dejar como tu punto de youtube tu clon médico o un clon instalado para asaltar después hago la aclaración en los warhol recuerden que si te matan en el warhol tú vas a salir siempre a highsec así tu bahía médica esté dentro del warhol para que se utiliza pues digamos para cambiar un clon que no tenga o sea cambiar un clon que tiene implantes por uno que no los tiene listo para pues cuando si llevo a morir no perder mi clon con implantes que probablemente serán implantes muy costosos el módulo de mercado es el que nos permite hacer acá todo este tema de comprar y vender de que si yo le doy acá en la estación tengo estaciones a la venta o tengo lo que sea la venta listo sin este módulo eso no es posible este módulo módulo no se le puede fitear ni a la raitaru ni a la atanor ni a las trajos vale únicamente a la tatara puede se le puede instalar si no recuerdo mal la asbel también ya vamos a revisar la asbel y la sotillo y obviamente la fortisar y la keep star listo las estaciones más pequeñitas no pueden tener este modo y tenemos módulos de para fabricación pues está el módulo el servicio de manufactura de nivel 1 este es para fabricar está el servicio de invención que este es para hacerlos para mejorar bueno para entre comillas mejorar los las copias a planos t2 está el servicio de investigación que esto es para mejorar nuestros planos este es como como una versión mejorada que si no estoy mal lo que hace es consumir mucha menos mucho menos fuel por día listo y está el capital chip y esto es para poder fabricar naves capitales listo pueden instalar su la una fortisar si puede le va a sacar provecho no que les recomiendo yo ponerle a una estación de combate únicamente lo justo y necesario si no se pongan a poner plantas de manufactura porque no le van a sacar provecho al menos o bueno ya lo pueden analizar sí porque si digamos es sólo por no sé no es una semana mientras termino de instalar mis otras estaciones y lo necesito sí o sí bueno listo no hay lío pero la idea es que aprovechemos las tres estaciones porque cada una tiene sus bonos listo y aparte está todo el tema de los módulos de reprocesado que en este caso pues sólo está el de reprocesado normal vale estas estaciones de combate tienen una varía para fighters pero son unos fighters especiales no le funcionan los mismos del carrier son los stand up vale estos son los que les sirven a las estaciones entonces pues este es otro otro mecanismo de defensa se le pueden poner acá tiene tiene máximo para 55 escuadrones de fighters ligeros dos de soporte y dos pesados entonces acá ustedes pueden ir haciendo la combinación que necesiten ya para defensa entonces pues tiene neutralizer está estas baterías de defensa que lo que hace es defenderse de las naves pequeñas están muy cerca de la estación y no es tan fácil pegarles vale este módulo no sirve en high se que tengan mucho cuidado con esto hay muchos módulos que no sirven en high sec por ejemplo los lanzadores de bombas de las estaciones estos en high sec no funcionan entonces si quieren comprar una estación y ponerla en high sec fíjense que le van a instalar bien porque es una inversión muy costosa para instalarle algo o comprar algo que no le voy a poder sacar uso listo entonces esto tienen lanzadores de misiles y misiles subcapitales y capitales entonces por ejemplo si yo voy a anclar mi estación en high sec pues no necesito poner lanzadores de misiles anticapitales antinaves capitales porque pues en high sec no pueden no pueden operar estas naves entonces pues únicamente pongo subcapitales también tiene su límite de ranuras como una nave común y corriente y utilizan una munición diferente si son los mismos todo lo de las estaciones es stand up vale entonces están los misiles ligeros los pesados y los de crucero ustedes pueden gestionar los misiles según el objetivo según lo que vayan a necesitar y ahora un tema muy particular en las estaciones es que los rigs y ustedes fitein van a tener una variación en los bonos según el en la seguridad en la que está instalada la estación vale estoy en high sec por ejemplo este rig que es para las bombas que no me va a servir de nada me va a dar un bono de un 1% de un por uno en low sec ya me sube a 1.2 y en dulce y warhol a 1.2 esto sucede con prácticamente todos los rigs de las estaciones es decir si ustedes quieren una estación para reprocesar a la máxima capacidad a la máxima eficiencia no lo van a encontrar en una estación en high sec porque los rigs por más que sean t2 no les va a dar el máximo provecho listo en los medios pues está todo el tema de capacitors batteries y todo el tema de guerra electrónica entonces recuerden por ejemplo que está estos burst no funcionan no estoy creo que no funcionan en high sec esperan porque no estoy seguro cuál de todos hay unos que no funcionan en high sec listo entonces tienen que tener mucho cuidado donde los van a qué es lo que le van a instalar si ven baneado en el espacio en espacio de imperio verdadero es decir no me funciona en high sec entonces tengan mucho cuidado con que fitean hay target painter, war disruptor, weapon disruptor, stasis, sensor dampener esto es para romper el tarjeteo entonces mucho cuidado con lo que fitean y en los bajos pues hay las mejoras para los misiles mejoras para capacitor o le pueden poner más armadura o pueden aumentar la cpu y demás esto también tiene una cpu y un power gray listo listo entonces todas las citadeles nos van a servir como un punto defensivo hagan de cuenta que ese es su cuartel general listo en los complejos de ingeniería un segundo acá están es donde tenemos las bonificaciones para fabricar y para mejorar planos y hacer todo el tema de invención listo como pueden ver pues la ray tarula más chiquitica entonces reduce en un 1% los requerimientos de manufactura para los trabajos de fabricación un 15% el tiempo en la manufactura y en los trabajos de ciencia un 3% de reducción en el ISK para que se requiere para los trabajos de ciencia y manufactura y igual que todas las estaciones un 25% de reducción de combustible cuando tiene módulos en servicio listo cada estación tiene sus bonos con estas hay que tener la salvedad de que por ejemplo yo no puedo construir un carrier en una ray taru máximo creo que se pueden construir las piezas pero no se puede la sotillo en la sotillo es donde se puede fabricar absolutamente todo según como lo tengan especializado listo listo y lógicamente pues vamos a simular por ejemplo ver mercado no simular por ejemplo si yo miro los rigs de ingeniería pues obviamente me va a compensar por ejemplo vamos a ver acá en el de de eficiencia en la manufactura de naves dice que esta estructura incrementa el material y el tiempo los requisitos en material y tiempo para fabricar cualquier nave en esta estructura listo entonces acá está reducción de material un 4.2% y reducción en tiempo un 42% pero como pueden ver el mayor bono lo voy a sacar si mi estación cuenta este rig con este rig en un warhol o en un nullsec si estoy en highsec estoy perdiendo eficiencia esto es vital para los industriales este punto de diferencia en la eficiencia es dinero que estamos perdiendo yo sé que de pronto ah no pero es un solo punto no importa no o sea si quieren ser 100% eficientes estos números son vitales donde van a fabricar por eso es que la industria en highsec no es tan rentable por el tema de estas penalizaciones el juego siempre te está premiando entre más peligroso más recompensa listo y si vemos todo el tema de los servicios donde están acá están entonces acá está el shipyard super capital que solo se le puede fitear al azotillo y es necesario para fabricar titanes y super carreras listo de lo contrario no los voy a poder fabricar adicional para fabricar super capitales si no estoy mal debe tener debe tener soberanía tiene tienen que estar dentro de una soberanía es decir que en warhol si no estoy mal no se pueden fabricar super capitales este dato no estoy 100% seguro si si no estoy mal si si porque estos son mejoras estratégicas para los para los las estructuras estas de soberanía si no tengo esto en el sistema no voy a poder fabricar super capitales vale entonces está el normal que es el de manufactura con esto se puede fabricar naves munición drones etcétera para fabricar naves capitales ya necesito este otro servicio y super capitales este otro servicio adicional pues en esta estación está la bonificación para todo el tema de investigación mejora de planos sacar generar copias y hacer inventio vale también se le pueden equipar armas y módulos defensivos pero digamos que el fuerte de 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 o su función principal no es una función de soberanía o estratégica sino es más para fabricar si para todo el tema de la industria están muy muy especializadas y realmente estas estaciones bien fiteadas son muy costosas pero son extremadamente eficientes y por último y no menos importante tenemos las refinerías como son la atanor y la tatara son las únicas dos en estas estaciones es donde vamos a tener los bonos para reprocesar todo el tema de minerales y adicional con la salida de las pos solo las atanor y las tatara pueden equipar el taladro con el cual perforar la luna para generar materiales como puedo hacer minería de luna entre comillas necesitas estar en un sistema 0.5 o menor o un warhol es decir de 0.5 hacia abajo lo que es lowsec y nullsec en cualquier luna y en warhol igual en cualquier luna en sistemas highsec no se puede minar luna no no los va a dejar o sea no lo intenta no se puede y son las únicas a las que se les puede instalar este mundre con este ustedes generan como un rayo que va a fragmentar un trozo de la luna y según el ciclo la duración del ciclo que asignen pues la va a traer hacia la estación y la va a romper al romperla ya ustedes pueden minar esta este mineral que queda flotando dura un máximo creo que son dos o tres días se puede modificar con ciertas con ciertos rigs a la estación pero este sería como lo básico entonces función principal de las atanor y las tatara es el tema de reprocesado porque tienen muy buenos bonos igual los rigs para mejorar la eficiencia de reprocesado solo los pueden la máxima eficiencia solo está en nullsec y en warhol nos sirven para minar las lunas reprocesar y hacer las reacciones con los materiales de luna que las reacciones son necesarias para todo el tema de naves módulos y demás objetos de tier 2 listo el como fitearlas como les comento ya depende de lo que ustedes quieran hacer de lo que ustedes necesiten de donde estén ubicados si si estoy en highsec no me sirve de nada ponerle lanzadores de misiles anticapitales sería solo subcapitales listo y solo le podría poner uno no puedo ponerle lanzadores de bombas por ejemplo listo revisen bien qué es lo que quieren hacer para qué quieren la estación y así mismo ustedes pueden buscar cuál es la que más les sirve ahora que lo estoy viendo acá todo el tema de las reacciones solo se pueden hacer también de lowsec hacia abajo en highsec no pueden hacer reacciones es considerado ilegal entonces lowsec hacia lowsec nullsec y warhol son los únicos sitios donde ustedes pueden hacer reacciones a pesar de que en el 0.5 ustedes pueden obtener material de luna no pueden instalar los reactores listo como pueden ver acá dice baneado en el espacio del imperio listo esta sería la revisión rápida a las estaciones obviamente hay muchos rigs hay muchas combinaciones no hay una manera de fitear una estación en highsec que no pueda ser destruida si ustedes corren con la mala fortuna de instalar una estación y llamar la atención de un grupo de piratas lo siento realmente si la quieren tirar la van a destruir no van a tener ustedes como defenderse a no ser que pues obviamente tengan los suficientes miembros para defender la estación en cuanto al consumo de fuel depende mucho de los servicios que instalemos si si le instalo más o menos pues aumenta o baja el consumo estos son 696 unidades de fuel al día que combustible tengo que usar cualquiera de los cuatro fuel blocks les sirve no hay ningún problema los cuatro son igual de potentes aguantan lo mismo les da la misma duración listo recuerden que para mantener su estación a máxima defensa tienen que tener mínimo un servicio y tener fuel si ustedes no le tienen servicio o no y no le tienen fuel va a entrar en low power y pues va a defender en su defensa va a ser mucho más débil entonces tienen que analizar esto porque esto es un consumo diario estamos en el hipotético caso vamos a imaginarnos que esta estación es operativa son 696 bloques de fuel al día 696 estamos diciendo que el más económico es el de oxígeno que está en 16800 vale pero entonces decimos que 16800 por 698 estamos hablando que tiene un consumo de fuel de 11.726.000 de ISK al día ojo al día les va a parecer mucho pero realmente las POS consumen muchísimo 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 fuel más hay estaciones que consumen como creo que hay una torre que consume como 40 bloques la hora es decir que ya eso por 24 nos da una una cifra muchísimo mayor como última anotación si ustedes defitean armas y los atacan las armas no se disparan solas tiene que haber siempre un piloto montado en la estación gestionando todas las armas listo a diferencia de con las POS las POS en cuanto tú estás a rango de las torretas defensivas y alguien te ataca ellas automáticamente disparan son automáticas también pueden tomar control para manejarlas pero no es obligatorio siempre entonces otro dato para que por favor lo tengan en cuenta como último consejo si quieren montar su estación háganlo es un es algo que te llene de satisfacción y poder ver esa estructura montada pero piénsalo muy bien busca un grupo de gente trata de no hacerlo solo porque pues claro puede que tú generes el ISK para mantener esa estación solo pero si por ejemplo la montas en y necesitas defenderla pues tú solo no lo vas a lograr entonces siempre es bueno que estas estaciones tratar de hacerlo como como corporación o como grupo de juego o como lo quieran llamar listo chicos no siendo más me despido espero que la información haya sido de utilidad cualquier duda que tengan cualquier pregunta si quieren compartir o pedir algo déjenmelo saber en los comentarios siempre estoy atento trato de estar muy atento a lo que ustedes comentan o llegan a o llegan a preguntar los invito a darle un buen like al video suscríbanse eso ayuda mucho y hasta la próxima gracias